¿Qué es una curva de enfriamiento y qué información suministra? Apréndelo en este video. Una curva de enfriamiento se construye con datos de temperatura versus tiempo y en ocasiones con datos de temperatura versus calor retirado de un sistema. Sistema en el que partimos de una sustancia en estado gaseoso y empezamos a enfriarla hasta llevarla al estado sólido. Observemos cómo ocurre el proceso y la interpretación de los diferentes tramos de la gráfica. En estos gráficos tenemos tramos rectilíneos inclinados con pendiente negativa, uno, dos, tres tramos y dos tramos rectilíneos horizontales como los vemos acá, un primer tramo y un segundo tramo. Partimos entonces de la sustancia inicialmente en estado gaseoso, la empezamos a enfriar, en este punto aún tenemos la sustancia en estado gaseoso, sin embargo es un punto a partir del cual ocurre el cambio de gas a líquido. Seguimos enfriando el sistema hasta llegar a este punto en donde aún la sustancia está en estado líquido, pero es un punto a partir del cual ese líquido empieza a convertirse al estado sólido. Y finalmente, enfrío este sólido aún más para llevarlo a una temperatura mucho menor. Tenemos entonces que en los tramos inclinados de pendiente negativa ocurre un cambio de temperatura, una disminución, pero el estado de agregación se conserva. En este primer tramo vemos entonces que la sustancia, a pesar de cambiar de temperatura, sigue en estado gaseoso, en este segundo tramo inclinado la sustancia se conserva líquida a distintas temperaturas y en el último tramo la sustancia se conserva sólida a diferentes temperaturas. En los tramos horizontales, por el contrario, la temperatura no cambia. Lo que cambia es el estado de agregación. En este tramo vemos que la sustancia va a pasar del estado gaseoso a líquido y en este tramo horizontal la sustancia pasa del líquido a sólido. En este cambio de gas a líquido ocurre la condensación y en este cambio de líquido a sólido ocurre la solidificación o congelación de la sustancia. Esta información adicional y muy importante nos brinda este gráfico. La temperatura a la cual ocurre la condensación, es decir, el cambio de gas a líquido, que la podemos llamar a sí mismo temperatura de condensación, vamos a abreviarla de esta manera, y la temperatura en la que ocurre el cambio de líquido a sólido para la sustancia. Es decir, la temperatura de solidificación o de congelación. La ubicamos acá con unas líneas punteadas horizontalmente y la podemos representar de esta manera. Temperatura de solidificación. Este gráfico adicionalmente nos puede brindar información igualmente útil, como lo es el estado de agregación transcurrido cierto tiempo o a cierta temperatura. Si quisiéramos averiguar, por ejemplo, el estado de agregación transcurrido este tiempo, llamémoslo T1, y el estado de agregación cuando la temperatura de la sustancia es, por ejemplo, T2. Transcurrido el tiempo T1, lo ubicamos y nos movemos verticalmente hasta cortar el tramo correspondiente de la gráfica. Vemos que en este tramo la sustancia se encuentra en estado gaseoso. Una vez ubicada la temperatura en el eje Y del gráfico, me debo mover horizontalmente hasta cortar el tramo respectivo del gráfico y vemos aquí que en este tramo la sustancia se encuentra en estado líquido. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Citu. Nos vemos. ¡Gracias!